Juan Recuérdanos a todos ¿Qué hacemos aquí? Es un hijo de puta Y lo ha sido desde que empezó esta mierda De haberlo sabido no me hubiera apuntado ¿Estás de acuerdo con él? Vengo diciéndolo desde el principio Estamos tardando demasiado ¿Y tú qué dices? ¿Encanto? Que no me llames Encanto ¿Te pareces a él? Si por mí fuese os mataba a los dos A veces eres insoportable Te salva lo bien que sabes asesinar Ni la mitad que él El pájaro está a tiro ¿Es ahora o nunca? ¿Trajiste lo acordado? Lo acordado Lo acordado Juan Tú la granada de humo Luisa La pipa María Encanto Rebánale las tripas Luis Me gusta tu estilo Deshazte del cadáver Reza todo lo que sepas Roberto Hoy es tu último día de vida ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.